Amigos míos, estoy de vuelta. Para los que no me conozcan, soy Andreida de Negri y anteriormente ya estuve aquí en paréntesis compartiendo con ustedes noticias, unboxings y trucos para tu celular. ¿Pero qué creen? He regresado con mucho entretenimiento, mucha más tecnología y muchas cosas que les van a encantar. Y si te estás preguntando, oye, ¿pero qué es el break? Déjame te explico qué es la sección donde vamos a estar hablando acerca de los estrenos más esperados tanto en cine como en plataformas de streaming. También vamos a tener tecnología y algunas noticias de entretenimiento. Y como vamos empezando marzo, ¿qué mejor forma de estrenar esta sección que platicándote acerca de todos los estrenos que llegan a estas plataformas? Así que relájate, siéntate en tu sillón, toma tus palomitas y date un break. Este mes llegan a Netflix las tres primeras películas de Karate Kid, donde vamos a conocer más a fondo todo el pleitazo que se trae Danny LaRusso contra el pobrecito de Johnny Lawrence. Y si no sabes de qué te estoy hablando, cuando termines de ver las películas de Karate Kid, te vas a lanzar a ver también las tres temporadas que ya tienen de Cobra Kai. Y ya lo sabes, golpea primero, golpea fuerte, sin piedad. Y para los amantes del anime, este 4 de marzo llegan Titanes del Pacífico Tierra de Nadie y el 18 llega la segunda temporada de The The Beginning. Y para finalizar, si te encantan los clásicos o las secuelas bien hechas, bien hechas digo, este 8 de marzo llega Halloween a Netflix, una de las películas que honestamente a mí más me ha gustado por sus efectos y porque lograron recuperar la historia y de verdad hacer que nos estremeciéramos en las butacas del cine. Así que si quieres ver una buena película de terror, ya sabes que vean en Netflix. Por supuesto, todos los demás estrenos los vas a poder encontrar en nuestra página web que te voy a dejar aquí abajito. Y ahora pasemos con Disney Plus, que no me van a dejar mentir, pero de verdad, qué nostalgia vino a traer con todos nosotros, sobre todo con los niños grandes de los noventas, ¿verdad? Para empezar, este 5 de marzo se estrena Raya y El Último Dragón por un precio de 329 pesos. Pero, 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 espérate, porque si no tienes ganas de pagar el precio de esta película, únicamente te vas a tener que esperar hasta el 23 de abril, ya que de esa manera la vas a poder encontrar totalmente gratuita dentro del catálogo de películas. Hija mía, creo que nuestro pueblo puede unirse otra vez, pero alguien debe dar el primer paso. También este 5 de marzo llega algo que no queríamos que sucediera, y eso es el último capítulo de WandaVision, que se supone es nada más un episodio, aunque hay rumores, por ahí se escucha, que puede haber un segundo episodio, que yo la verdad sería la más feliz con eso. Así que si te quieres desvelar conmigo, el jueves a las 2 de la mañana, no más bien, jueves para amanecer, viernes a las 2 de la mañana, vas a poder encontrarlo en Disney+. Y tranquilo, no te pongas tan triste, ya que no va a pasar mucho tiempo, porque el 19 de marzo se estrena la primera temporada de Falcon and the Winter Soldier, donde, como recordamos, vamos a ver lo que va a suceder después de que nuestro querido Steve Rogers entrega el escudo del Capitán América a un nuevo Capitán América. Y si tienes más ganas de Marvel todavía, llegan otros episodios para Marvel Leyendas, que abordan todos los temas acerca de los superhéroes y todos estos personajes importantes de sus series, y también llega una nueva serie llamada Marvel Studios Unidos. La realeza llega a Amazon Prime Video con Un Príncipe en Nueva York 2. Si viste la primera parte, seguramente recordarás que Samunda, algo así como el Wakanda de los 80s, es un lugar donde tienen ideas bastante retrógradas, muy anticuadas y bastante machistas. Pero por lo que vimos en el tráiler de la segunda parte, todo parece indicar que este país está yendo hacia un nuevo progreso y por qué no elegir a una mujer como su reina. Esta película llega el 5 de marzo. Y para finalizar, con las recomendaciones de streaming que llegan en marzo, a HBO GO llega La Cabaña Siniestra, una película de horror nominada a distintos premios que cuenta con las actuaciones de Jaden Martell, a quien seguramente recuerdas como Billy en ETH, y de Alicia Silverstone, a quien también seguramente recuerdas como La Batichica de Batman y Robin. Y otra que llega a HBO, pero no precisamente HBO GO, sino HBO Max, que muy pronto tendremos en Latinoamérica, es por supuesto la Liga de la Justicia, pero el corte de Zack Snyder. Y si te habías preguntado, oye, pero ¿en dónde voy a poder verla? ¿La voy a poder rentar? ¿Va a llegar aquí? ¿O qué va a pasar? La respuesta es sí. Va a llegar a todos los servicios on demand que te puedas imaginar. Ya sea Google Play películas, Easy on Demand, Cinepolis Click, Apple TV, y bueno, prácticamente en cualquiera que tú tengas o cualquiera que sea de tu elección. Aún continúa en incógnita el precio que va a tener de renta esta película, así que mantente atento al servicio de streaming que más prefieras, para que hagas tu ahorradito. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video con los estrenos del mes de marzo. Por favor, no olvides dejarnos en comentarios cuál es tu estreno favorito. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, dale like a este video y síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Andrea de Negri y nos vemos hasta la próxima. Adiós.